pues oigan qué tal aquí bienvenidos una vez más al tianguis del automóvil el planetario pues vamos a ver unos automóviles el día de hoy a ver qué tal les parecen pues vamos a dar inicio con este volkswagen golf es un azul marino cuenta con rines deportivos que lo hace pues ahora sí que resaltar el automóvil lo hace pues muy deportivo vemos aquí su retrovisor en condiciones perfectas las molduras también están muy bien cuidadas los abre puertas así como sus cristales que los vemos que están semi polarizados las llantas las vemos que están en media vida la parte de atrás vean está entera lo que viene siendo la fascia los emblemas de la marca cuenta con placas de jalisco las calaveras muy bien tratadas la pintura y carrocería lo podemos considerar que el automóvil está muy bien cuidado la parte del frente los faros la parrilla y la fascia está también muy bien cuidado pues vamos a conocerlo por la parte interior el interior cuenta con seguros y vidrios eléctricos trae su tapicería original es un automóvil pues muy amplio cómodo los laterales de las puertas están en perfectas condiciones así como su tablero y volante vamos a ver qué tal por la parte de atrás la parte de atrás la percibimos que es amplio cómodo y tapicería muy bien conservada original así como la área del cielo también la trae muy bien cuidado en perfectas condiciones conozcamos las características generales del automóvil es un volkswagen golf 2004 es estándar cuenta con dirección hidráulica aire frío factura original el precio está en 119 mil pesos pues bien continuamos aquí con esta otra opción es un automóvil lancer de la marca mizubishi pues vemos aquí que cuenta con sus rines originales de la marca sus abre puertas los vemos que están muy buenos cuenta con vidrios semi polarizados llantas en media vida la parte de atrás vean con unos detalles pues muy mínimos en cuanto a la fascia cuenta con placas de jalisco las calaveras si las vemos que están muy bien la pintura y carrocería está bueno la parte del frente los faros la parrilla y su fascia está conservado pues vamos a conocerlo por la parte de adentro pues miren con los camos aquí el interior del automóvil que cuenta con seguros y vidrios eléctricos trae tapicería original es un auto amplio está cómodo la parte de arriba del cielo también está muy bien conservado vean su tablero también en condiciones buenas así como su volante conozcamos las características generales del automóvil es de la marca mizubishi lancer es año 2007 es cuatro cilindros automático cuenta con aire frío el precio está en 89 mil 800 pesos pues oigan miren aquí continuamos con esta otra opción es un automóvil tipo guayín vamos a ver qué tal es de la marca fiat cuenta con sus rines originales de la marca su retrovisor lo vemos que está en condiciones pues buenas cuenta con un estribo también muy bien cuidado cuenta con vidrios polarizados llantas consideradas que están en media vida la parte de atrás lo que vienen siendo las calaveras la fascia pues los emblemas de la marca como vemos que es pues aquí vemos los emblemas de la marca que es un palio adventure de la marca fiat cuenta con placas de jalisco en pintura y carrocería se encuentra pues muy bien cuidado la parte del frente lo que vienen siendo los faros su parrilla la fascia está también cuidado vamos a conocerlo por la parte de adentro el interior cuenta con seguros y vidrios eléctricos trae tapicería original son asientos amplios cómodos la parte de arriba del cielo también vemos que está muy bien cuidado los laterales de las puertas cuenta con bocinas aquí vemos el tablero en condiciones buenas así como su volante vamos a ver la parte de atrás esta es la parte de atrás vemos que también su tapicería es original es amplio conozcamos las características generales del agua y en es una palio año 2005 es estándar cuatro cilindros y el precio está en 69 mil pesos pues miren oigan vamos a ver aquí este otro automóvil es un compacto color rojo cereza les va a gustar está muy bonito el automóvil es un chevy cuenta con volverás de la marca retrovisor en perfectas condiciones lo que viene siendo aquí todas sus molduras empaques de los alrededores de las puertas el abre puertas en muy buenas condiciones cuenta con vidrios semi polarizados la parte de atrás vean está entero las molduras los emblemas de la marca están también muy bien cuidados así como su fascia cuenta con placas de jalisco las calaveras muy bien cuidadas no se encuentran pues ahora sí que raspadas o talladas opacas la pintura y carrocería está en condiciones muy buenas las llantas están consideradas que están en media vida la parte del frente lo que vienen siendo los faros la parrilla la fascia está muy bien cuidado el automóvil pues vamos a ver qué tal por la parte de adentro pues veamos su interior es básico muy bien cuidado la tapicería es original los laterales de las puertas en condiciones pues muy bien cuidadas así como su tablero sus funciones su volante también cuidado vamos a verlo por la parte de atrás pues miren a pesar de que el automóvil es compacto está muy amplio la parte de atrás con su tapicería original conozcamos las características del automóvil es un chevrolet chevy 2012 es estándar se encuentra todo pagado cuenta con factura de empresa trae muy buen manejo puede ser un posible cambio el precio está en 79 mil 500 pesos pues bien miren finalizamos aquí con este automóvil que es un toyota yaris vamos a ver qué tal les parece cuenta con sus rines originales de la marca retrovisor muy bien cuidado así como los cristales así como los cristales sus empaques están muy bien tratados los abre puertas cuenta con vidrios polarizados que lo hace pues elegante el automóvil cuenta con llantas en media vida la parte de atrás las calaveras los emblemas cromados de la marca muy bien cuidados así como su fascia veanla está sana en pintura y carrocería el automóvil está perfecto trae muy buen cuidado en cuanto a pintura la parte del frente los faros la parrilla el emblema de la marca también está muy bien conservado cuenta con placas de jalisco vamos a ver la parte de adentro el interior cuenta con seguros y vidrios eléctricos por la parte de adentro está muy elegante muy conservada los asientos están muy cómodos tapicería original los laterales de las puertas en perfectas condiciones vean su tablero muy bien cuidado así como su volante cuenta con bolsas de aire vamos a ver qué tal por la parte de atrás la parte de atrás es un automóvil muy cómodo amplio cuenta con su tapicería original en cuanto al cielo también lo percibimos muy bien cuidado muy buena opción de este automóvil conozcamos las características generales del automóvil es de la marca toyota yaris es 2011 automático cuatro cilindros el precio está en 155 mil pesos conozco conozco a